Solorzano señaló que una vez haya cesado la usurpación en el país, el segundo paso es lograr una transición que garantice democracia y justicia a quienes fueron víctimas de un régimen que violentó sus derechos humanos. Todo el país sabe que el segundo paso de esta ruta es justamente la instalación del gobierno de transición. Para que haya una correcta transición en Venezuela una vez que hayamos resuelto el conflicto político que hoy aqueja a todos los venezolanos, es menester que la transición esté revestida no solamente de la legalidad necesaria, sino de la atención debida a las víctimas de este conflicto al cual nos hemos referido. En relación con las denuncias atendidas por el Parlamento venezolano, la asambleísta explicó que a pesar de que no ha ocurrido todavía un cambio de gobierno legítimo, aseguró que estas no quedarán impunes. Asimismo, nosotros a lo largo de todo el año hemos venido dando atención integral a nuestras víctimas, no solamente desde el punto de vista jurídico, a través de la atención que brindan nuestros abogados de la comisión totalmente adhonoren, sino también desde el punto de vista psicológico. Hemos estado levantando sus testimonios y acudiendo a la comunidad internacional con la finalidad de alcanzar determinadas medidas que puedan beneficiar y proteger de alguna manera a nuestras víctimas, entre tanto cesa el proceso de violación de derechos humanos que hoy estamos viviendo en el país. Para finalizar, la parlamentaria señaló que el Poder Legislativo continuará desarrollando acuerdos en pro del respeto a la Constitución. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso. Gracias.